Nadie sabe a dónde llega, aunque sepa dónde va Todo parece más simple antes que sea verdad Y las horas que faltaban ya no volverán jamás Pero siempre habrá un momento bueno para recordar Tú no olvides escucharte cuando vuelvas a empezar Cuando vuelvas a empezar Los discursos, la distancia, las promesas o el dolor No son más que fantasías que entretienen la razón Siempre faltará más tiempo para estar cerca de ti Para estar cerca de ti Vuelve a mirar Lo que ya hiciste, lo que diste, lo que da Siempre hay cosas que cambiar Y la luna no se esconde Para buscarse otro nombre Sino para regresar Vuelve a mirar Mientras se escuchan campanas, mientras puedas respirar Mientras te llenen las ganas de hacer bien, bien estar Y aunque no parezca cierto, y aunque les parezca mal Nunca dejes que los sueños te los vayan a cambiar Porque nadie dice todo, aunque diga la verdad Y los miedos son astucias que te obligan a parar Y el amor nunca se muere Solo te transformará Y si acaban los misterios, habrá otro que inventar Y si acaban las verdades Habrá otra que encontrar Vuelve a mirar Para buscarse otro nombre Sino para despertar Si Vuelve a mirar Vuelve a mirar